La Secretaría General del Consejo de la Judicatura pone para su conocimiento el presente manual para llenar el formulario de salida e ingresos de expedientes. Este formulario nos ayuda para llevar el registro de expedientes de las causas que reposan en las unidades judiciales, las cuales son solicitadas por los jueces o secretarios de las salas judiciales para continuar con los trámites legales que les fueron asignados. Primero se ubica el número de la unidad judicial y el cantón a la que pertenece, el número de lista que debe ser desde el inicio secuencial cada día, la fecha y la hora de ingreso del formulario, el nombre del juez solicitante, el número de causa, el año que empezó la causa, la descripción de la solicitud, detallando si se requiere para copia certificada, para despacho, causas nuevas, entre otros, número de cuerpos que tiene expediente, al momento de la devolución se deben llenar las casillas designadas. En estas casillas designadas ponemos la fecha de devolución, la hora de la entrega y las observaciones pertinentes. Al final deben estar la firma del peticionario, que puede ser el juez o secretario, el nombre del firmante, el cargo y la fecha. También debe ir la firma de recepción, donde el encargado pone sus datos correspondientes. Además pone el nombre, su cargo y la fecha de solicitud. Al final debe estar la firma de entrega, la cual puede ser del juez, secretario o del ayudante judicial que colabore a los funcionarios antes mencionados, su nombre y su cargo. Estos pasos son importantes para llevar un adecuado registro de las salidas e ingresos de los expedientes, para su análisis por parte de los jueces encargados de los trámites. De esta forma podemos evitar pérdidas, extravíos y confusiones de los expedientes y causas. Para mayor información comuníquese con Secretaría General del Consejo de la Judicatura.